Pero es un insulto, porque nosotros no tenemos ninguna relación con narcotraficantes. Con narcotraficantes tuvo la oposición. La bandera política del presidente Gustavo Petro es la paz total. Tanto así que el mandatario inició su administración presentando un proyecto de ley en el Congreso para negociar con los grupos armados, que por año han causado la violencia que desangra la nación, pero agregando un componente adicional, volver la búsqueda de la paz, una política de Estado e incluir a las comunidades con diálogos vinculantes. Su aliado del Congreso, Roy Barreras, en conferencia de prensa, pidió al gobierno nacional dejar de negociar con narcotraficantes. En ese momento, el presidente Petro respondió, aquí no estamos negociando con narcotraficantes. Y hoy, en la entrevista con Cambio, el presidente señala, categóricamente, que las declaraciones de Roy Barreras son un insulto a su gobierno y a la paz total. No hay. Roy sabe perfectamente lo que yo se lo dije. ¿Se lo dijo después de la rueda de prensa? No sé por qué. ¿Ah? Antes. Yo converso con él casi cada semana. El problema de esa enfermedad nos ha distanciado un poco. Pero él lo sabe con perfección. Aquí no hay negociaciones con narcotraficantes. Las palabras que escuché ayer anoche por televisión insinuando que el proyecto de sometimiento colectivo a la justicia tiene parágrafos que favorecerían a narcotraficantes como si nosotros tuviéramos un pacto con ellos. Es un insulto. Nosotros no tenemos eso. No nos interesa. Un insulto de Roy. Es un insulto porque este gobierno no tiene ninguna relación. Así como mi vida política no la ha tenido, y al contrario, creo que los afecté porque les quité poder. El poder que tenían en el Congreso. Y por eso me respetan, porque saben que soy insobornable. Yo eso se lo dejo a él, él verá. Pero es un insulto porque nosotros no tenemos ninguna relación con narcotraficantes. Con narcotraficantes tuvo la oposición. Les entregaron el poder. ¿Quién los metió en el gobierno? Los narcotraficantes manejaban la DIAN, manejaban las aduanas, manejaban la polfa, manejaban los puertos, manejaban la SAE, manejaban la UNP, entre otras. Manejaban parte de la fuerza pública. ¿Quién los está sacando? No es la primera vez que Roy Barreras se distancia del gobierno. En el proceso de reforma a la salud, calificó a Carolina Corcho de radical y discrepó en algunos puntos, pese a que Petro apoya en casi todo a la ministra de Salud. A esto se refirió el presidente indicando que los políticos hacen cálculos y toman sus rutas. Los políticos pueden ir tomando, hacen cálculos, toman sus rutas. Una ruta es fortalecer el proyecto progresista. Yo creo que el proyecto progresista va a durar más de cuatro años en Colombia. El proyecto de la ministra de Salud es el proyecto del gobierno, es el proyecto del presidente. Tiene unas líneas rojas y no lo retiramos. Y si lo retiramos, dejamos que pase lo que va a pasar. Gracias.